Estoy solo, me siento solo, no tengo a nadie, vuelve mi amor. Estoy solo, me siento solo, no tengo a nadie, vuelve mi amor. Bueno, this is the end, ya me introduce Angel Fass. Yo sé que ella jugó con tu corazón. Y llegó la hora de que le dediques una canción. Motherfucker, you know. Esta canción es dedicada para todas las chicas que juegan con los hombres. Pero especialmente a esa chica que me rompió el corazón. Yo te recuerdo mi amor en todas partes, tú eres my girl, mi felicidad. Desde el día en que te fuiste, cuando te marchaste, no hay otra que ocupe tu lugar. Pasé todas mis noches solo, explícame cómo sin mí tú puedes estar. Sé que siempre piensas en mí, hoy al cinti estoy solo. Estoy solo. Me siento solo. Me siento solo. No tengo a nadie. No tengo a nadie. Vuelve mi amor. Vuelve mi amor. Estoy solo. Estoy solo. Me siento solo. Me siento solo. No tengo a nadie. No tengo a nadie. Vuelve mi amor. Vuelve mi amor. Estoy solo. En mi vida eres mi reina, aparte de mis sueños, mi amor. Yo solo sé llorar. Estar sin ti es como cargar una cruz. Vivir sin tu amor eso me va a matar En realidad la soledad es algo que ni tú ni yo, mi amor, podemos soportar Ya mi final se está acercando De corazón hoy yo te estoy cantando Estoy solo, me siento solo No tengo a nadie, no tengo a nadie Pues de mi amor, de mi amor Estoy solo, me siento solo No tengo a nadie, ya no se vale Vuelve mi amor, de mi amor Estoy solo, tú querías muchos planes, juraste no dejarme Yo era el chico de tu juventud Tú querías un bebé, tener una casa grande y al niño llevarlo al school Oh mami te pregunto como así Dime si es que alguien te aparto de mi Solamente yo quería hacerte feliz Su hey yo me siento solo Estoy solo Me siento solo No tengo a nadie Vuelve mi amor Vuelve mi amor Estoy solo Estoy solo Me siento solo Me siento solo No tengo a nadie No tengo a nadie Vuelve mi amor Vuelve mi amor Estoy solo Si lo nuestro era puro amor De repente todo se acabó De repente todo se acabó Estoy solo Estoy solo Me siento solo Me siento solo No tengo a nadie No tengo a nadie No tengo a nadie Me siento solo No tengo a nadie No tengo a nadie Gracias.